Solo por esta vez, poderoso creador, forjador de la existencia, arquitecto tanto de la luminosidad como de las sombras, todo lo que ocurre en este plano terrenal se manifiesta bajo tu voluntad, la cual es benevolente, deleitable y completa. En virtud de esta realidad, imploro a ti, solicitando la concesión para que San Miguel Arcángel realice un milagro en mi nombre. Reconocemos que únicamente tú posees el poder de obrar milagros. Amado Padre Celestial, depositando mi confianza en tu divinidad, confiere esta petición al Arcángel San Miguel, con la esperanza de que tu esplendor enriquezca mi vida y hogar. Posteriormente, ruego a ti, Padre Celestial, ya que tu voluntad permanece a mi lado, invoco al poderoso Ángel de la Luz, cuya energía es eterna e inagotable. Amado Protector Celestial, a ti, encargo la salvaguarda de nuestras vidas. Dirijo mi oración buscando tu intervención, bendito Miguel, oh fuente eterna de justicia. Te suplico que seas el recordatorio vivo ante mi deudor, instándolo a reconocer la deuda que generosamente le otorgué. Tú sabes que mi gesto fue desinteresado y nació del sincero deseo de asistirle. Misericordioso, guíale hacia la razón, inspira en su corazón el cumplimiento de la deuda pendiente, pues mi situación actual es sumamente delicada. Noble Arcángel, comprendes que presté con amor genuino. Te ruego que le hagas entender mi precaria situación. He recurrido a ti en busca de apoyo financiero y compasión para obtener el pago que me adeudan. Además solicito tu influencia sobre la conciencia de mi deudor. Anhelo fervientemente que se haga justicia en mi situación. ¡Gracias! ¡Gracias!